Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les voy a mostrar un pequeño tutorial de cómo tomarse la fotografía a la hora de solicitar la licencia de conducir totalmente en línea. Recuerda, son dos sencillos pasos. Paso número uno, buscar un fondo blanco. No es que usted va a recortar la fotografía y le va a colocar un fondo blanco, no. Primero tiene que buscar el fondo y ahí se tiene que tomar la fotografía, porque hay unos bárbaros que así la hicieron, que tomaron una fotografía en cualquier lugar y la recortaron y la pegaron y está denegada. Por eso es que se va a retrasar su proceso. Paso número dos, tomarte de forma correcta la fotografía. Lo primero que tienes que hacer es buscar un teléfono celular que tenga buena resolución y colocarlo de forma horizontal. Esta es la forma correcta, colocar el celular de forma horizontal. No es que va a tomar la fotografía así y a la hora de mandarla le va a girar, no. Va a colocar y va a tomarse la fotografía de esta manera. Es recomendable que usted busque a otra persona que le haga el favor de tomarle la fotografía de esta forma. Así como está observando en el video, que le agarre de parte de los hombros hasta la cabeza. Porque lo importante, lo que queremos ver nosotros es su rostro. Porque a la hora de que el policía la esté verificando, va a verificar su fotografía con usted y con su identidad. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestros videos. Les saludo el polituber Joaquín Díaz.